Comunidad Sinergética, bienvenidos a un segmento más con Brenda Avila. Bren, ¿cómo estás? Ya no me quiero ir nunca, todo parece indicar que me voy a volver parte de este programa, para siempre. Sí, la verdad es que toda la gente aquí en el estudio está súper entretenida, las expectativas fueron bajas, ha estado muy entretenido este tema. Y quisiera preguntarte ahora el tema del modelo de negocio. En el segmento pasado decías que ahora lo haces por amor. ¿A cuántas personas con las que convives conoces que sí vivan de esto y que lo hagan bien? ¿Es posible o es imposible que le digas a la gente que quiere hacer esto? Es súper posible, ¿no? O sea, ahí tienes a un montón de comediantes que solo se dedican a hacer comedia. O sea, creo que está esa parte en donde yo todavía no llego, creo, ahí, ¿no? Porque todavía confío en mi quincena. Claro. Pero claro, es que llego en un momento en el que dices, ya no quiero hacer otra cosa que no sea esto. Entonces, he visto muchos, o sea, claro, desde que yo empecé hace seis años, porque yo llevo seis años haciendo stand-up. Y por ejemplo, cuando... Que es un buen, ¿eh? Sí, ya llevo un ratito, pero claro, es que no es lo mismo dedicarte 100% que estar ahí como dividiendo un poco tu tiempo, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo llegué, todavía me topaba con Carlos Vallarta en los open mics y demás. Y Carlos de pronto dijo, pum, o sea, me voy a dedicar única y exclusivamente, ¿no? Y entonces, claro, que tenía su podcast y hacía shows. Y de verdad es que si yo admiro un comediante en la escena en México, es Carlos Vallarta. Ok. O sea, Carlos Vallarta es una persona que, para hacerte un chiste, primero se investiga datos crudos, se lee 400 libros, y luego te hace un chiste que, si no ha sido un show de Carlos, un día, o sea, no, no, es un chiste que dura la vida entera, ¿no? O sea, que te cuenta, no sé, la teoría de la relatividad paso por paso. Chistoso. Para, no, datos crudos. Ok. Y entonces, de pronto sientes que estás en una clase, y luego sale con una estupidez, ¿sabes? O sea, como su remate es que dices, ¿qué onda con la cabeza este güey? O sea, ¿sabes? Porque como que le da vueltas a cosas que están alrededor de nosotros, que son de todos los días, y de pronto hace un chistecito que está súper bien pensado, que dices, güey, qué tipo tan inteligente, ¿sabes? O sea, me gusta mucho cómo lo hace. Pero ahí tienes a Carlos, ahí tienes a Sofía, ¿no? Ahí tienes a Ricardo y a Slobo con la cotorriza, el tío Robert, el cojo feliz, que tienen pur de patos. O sea, ya hay muchos comediantes que solo se dedican a esto. Claro. Y me gustaría entrar a un tema en donde la mayoría de la comunidad puede conectar, que es el tema de la intuición y el tema de la autoconfianza y self-esteem, ¿no? Cuéntame cómo es que el stand-up ha ayudado a tu autoconfianza a generar más autoestima y cómo es que tienes que trabajar con la intuición, que creo que es algo que conecta con todos. Claro. Pues más bien, creo que el stand-up te enseña a no tomarte nada personal. Ah, qué importante. Eso en la vida te ayuda. Sí, claro. Porque cuando, o sea, tú todos los shows te subes y quieres hacer reír, ¿no? Y un poco hay mucho ego en eso. O sea, hay mucho ego en querer subirte a un escenario y querer obtener la risa de la gente. Porque al final del día esta risa se traduce de alguna manera en aceptación, ¿no? Correcto. Por eso dicen que los comediantes somos gente muy traumada, que nuestros papás no nos querían ni chiquitos. Porque pues ahí andamos pepenando risas, ¿no? Y aplausos. Y estamos ahí dándolo todo en el escenario justamente por obtener ese regalo de regreso. De acuerdo. Pero también hay shows en los que o tú no vas en el mejor mood, no conectaste, no traías la energía, el público es de risa difícil. Hay shows en los que no te va bien, ¿no? Con el mismo chiste, con el mismo chiste con el que te fue bien la semana pasada igual y ahora no lo entregaste igual. O el público no reaccionó igual también. Normalmente es culpa del comediante, ¿eh? O sea, cuando un comediante dice el público está difícil, más bien hay que revisarse uno y decir qué no traigo hoy. Y qué importante porque es tu responsabilidad, ¿no? Exacto. El extreme ownership. Exacto, porque al final del día si tú no estás conectando con el público y no estás buscando cómo hacerlo, ya más bien eres tú. Ok. O sea, de pronto eres tú quien no está buscándole por dónde y no siempre todo el mundo está en el mismo mood, entonces hay que ahí como medio buscarle, ¿no? Correcto. Cuando un comediante tiene mucho miedo de subir al escenario, por ejemplo, es como subes y te vas directo a rutina, no volteas a ver a la gente, no haces contacto visual, no les preguntas, ¿no? O sea, hey, porque también la gente va a ser vista. Claro. O sea, también la gente quiere participar y te quiere contar su historia y bla, bla, bla. Entonces, poco a poco con los años vas aprendiendo a perderle el miedo a hacer eso, ¿sabes? O sea, como a darte cuenta que la gente no te va a hacer nada, ¿no? Y vas aprendiendo a que te valga madre esto. O sea, cuando te va mal en un show... Que creo que también es muy importante en la vida, ¿no? O sea, todos los comediantes, te lo juro, van a estar de acuerdo conmigo. Cuando te va mal en un show, te quieres aventar a una coladera y no quieres salir de ahí jamás. O sea, cada show que te va mal dices, oye, ya, o sea, que me lleve diosito. Pero son tablas y vas aprendiendo cosas y tal. Claro, horas vuelo que necesitas para... Y entonces, realmente, no sé si te ayuda... O sea, no estoy segura de si... Supongo que como una consecuencia aumenta tu autoestima, pero más bien la magia está en que te empiezas a valer madres, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta de lo momentáneos que somos en la vida y que los momentos pasan... O sea, una cosa te puede pasar horrible, pero aquí se termina. Sí. O sea, aquí se termina y no pasa nada. Porque es como... es un arte efímero. Exacto. Me encanta eso. Oye, y hablando de ya, digamos que la entrega y en el show, muchas personas te dirán... Bueno, por ejemplo, mis papás me preguntaron, oye, ¿qué tal el show? Bien. Hoy vamos a la siguiente... No sé. ¿Por qué? Pues es que hay muchas groserías. Pero llévalos. Igual es el... Yo sé, yo sé, pero el tema relevante... Yo creo que tú más bien piensas que tus papás se van a espantar. No, yo creo que... No, mis papás seguro se espantan. Pero la pregunta es, ¿qué tan relevante o necesario es incluir muchas groserías? No lo es. No lo es. No lo es. O sea, más bien creo que... Es más bien como estilo y personalidad. Y son vicios, ¿eh? Que a lo mejor en el show pasado resultó que la mayoría utilizaban ese lenguaje. ¿O crees que la mayoría de los comediantes hoy en día pecan de eso? Yo creo que ya pecamos de eso. Ok. O sea, yo creo que también... O sea, justamente Gus Probable nos decía que cuando hiciéramos nuestras rutinas o cuando planeáramos los shows, los planeáramos sin groserías. Ok. Porque las groserías van a llegar solas porque estás nervioso. Ok. ¿No? Y entonces muchas veces cuando tú estás hablando con alguien normal, que te presentan a alguien, ¿qué es lo que afloja una conversación con una persona con la que de pronto estás como muy solemne? En el momento en el que suelta en el primer güey, ¿no? Sí, sí. O cualquier mala palabra. Y entonces empiezas a generar esta relación como más suavecita. De acuerdo. Y entonces ya empiezas como a relacionarte de otra forma con alguien que quizás... De quien quizás necesitas algo o que quiera algo de ti, pero entonces ya no es como tan... Rígido. Exacto. Sí. Oye, nos comentabas que siempre fuiste una niña con obesidad. Sí. Cuando eras chica, ¿tú digamos que eras la niña gordita simpática? Claro. Y eso era para compensar, ¿no? Por supuesto. Sí. O sea, yo creo que ser el niño gordito y ser mala onda... No va. Es como... Piénsalo. Es como... Piensa porque estás tan solo. Es como comer pozole con agua. No, tienes que poner coca, ¿no? O algo así. No, es un requisito. Tienes que ser buen pedo. O sea, no hay forma de que seas el niño gordito y seas mala onda, ¿no? Pero también creo que es muy importante... O sea, creo que los tiempos han cambiado. De acuerdo. Estarás de acuerdo conmigo que antes... Pero ya no nos tocó. No, no. Pero antes te buleaban y había dos. O aprendías a defenderte o ya te cargaba el payaso por el resto de tus días y eras el más apestado de los apestados. Sí. Y ahora ya vas y te quejas y que tus derechos y así, ¿no? Uy, ya defiéndanse, aprendes a defenderte. ¿No? Pero creo que eso también te curte un montón. Totalmente. O sea, te curte un montón. Para el proceso de la vida, ¿no? Sí, yo tuve que aprender a ser buena onda. Tuve que aprender. Porque la verdad es que sí, de pronto soy... Tengo mi carácter, hermano. Te ves muy tranquila, ¿eh? Aquí nos pueden decir si eres muy tranquilita o no tanto. Ya, mira, ya te estoy diciendo que no. Tengo mi carácter. Pero pues vas aprendiendo a relacionarte como desde otro lugar. Claro. Yo ahora digo que estoy como en mi segunda preparatoria porque, claro, o sea, ahora me veo de otra forma y además que el cerebro se acostumbre a no verte como te has visto toda la vida, ¿no? Entonces me veo de otra forma y digo, ahora sí, ya mira, ya abrí mi rancho que está lleno de ganado, que así, ¿no? O sea, todo lo que quizás no vivía en años anteriores ahora lo estoy viviendo y digo, qué padre porque además ahora sé más. Lo disfrutas más. Oye, por ejemplo, todo mundo en nuestra profesión tenemos un avatar, ¿no? En tu caso el avatar del comediante. ¿Te lo quitas o es más difícil ya de repente todo el tiempo estás haciendo chistes? ¿Cómo quitas este avatar de comediante o si lo tienes ubicado y lo puedes colgar en la noche y estar seria? Fíjate que en mi caso no existe, o sea, bueno, sí existe pero no existe, o sea, como que creo que no, soy yo, exactamente, o sea, como que soy yo y creo que justamente esto que te decía de que de pronto eres esta persona que dice lo que piensa atrás y eso a veces resulta refrescante para otros, ¿no? En una reunión o lo que, yo soy esa persona, o sea, y en la oficina a veces me tengo que arrepentir un poco de ser quién soy porque digo, oye, ya, exacto, soy una persona sin filtro, entonces como que no me cuesta mucho trabajo porque más bien hay gente que espera que los comediantes, es como. Todo el tiempo. Ajá, es como. A ver, cuéntame un chiste, justo como ahorita, va a estar muy divertido porque la gente espera. Exacto, ¿no? Y cuando digo soy psicóloga, a ver, analízame, cállate Ramiro, no te voy a analizar, no sé, ¿no? Entonces, más bien es como esa presión de que la gente piensa que tú vas a ser de una forma, pero pues no dejas de ser persona, o sea, no dejas de ser persona, entonces pues también te emputas y también te pones triste y también a veces eres, no quieres hablar y eres una papa, ¿no? O sea, normal, pero cuando tienes algo que decir, lo dices. Oye, ¿no nos contaste qué es lo que decían tus padres, tus amigos de Chica Tech a Comediante? Cuéntanos ese proceso, ¿qué pasó? ¿Te apoyaron? ¿Qué estás haciendo? Brenda, por favor. Mi papá sí se sacó mucho de onda, la verdad. Todo el dinero que invertí en el tech, o sea. Sí, 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 me dijo, oye, de haber sabido, te meto en el Conalea, pues oye, o sea, ¿qué hacemos, no? Tienes más historias. Y hijos hubieras tenido también historias de hijos. Me hubieras hecho abuelo. Sí, no, la verdad es que sí se sacó de onda porque sí dijo, como es neta, o sea, te vas a subir al escenario a decir, porque pues para él son tupideces, ¿no? Sí, claro. Me interesa eso porque muchos peleamos con esta situación de también ir en contra de la autoridad y cómo fue ese proceso. Cuéntanos un poco. Y justamente yo tengo muchos problemas con la autoridad. Pues ahí como que lo dejé que, a él lo dejé que como que lo fuera procesando con tiempo, ¿no? Mi mamá, o sea, mi mamá es la señora que si le dices, mamá, vamos a aventarnos del paracaídas, dice, no quiero, pero me voy a aventar contigo, ¿ya sabes? Entonces mi mamá fue a mi graduación. De hecho, mi primera rutina se trató de mi mamá, ¿no? Que es muy común también. Claro, o sea, se trató de todas sus expectativas sobre que yo me iba a casar con un holandés. O sea, imagínate, mi mamá ya se veía, bueno, en la Europa medio año. Con los tulipanes. Y de repente le salgo con, ay, ¿qué crees, mamá? Se canceló la vada. No, o sea, mi mamá lloró seis meses, güey. O sea, fue terrible. Entonces, para ella realmente fue una pérdida que yo no me casara, ¿no? Entonces, ver todo el proceso de ya te quedaste, como que para mí fue muy gracioso, ¿no? Pero entonces mi mamá como que siempre ha sido la mejor fan, el mejor público, el mejor crítico. De pronto me dices que te vi muy nerviosa, es que sentí que no disfrutaste, es que sentí que no sé qué. Y al final del día no hay nadie que te conozca mejor, ¿no? Como que con mi mamá ha sido muy cool. Tengo dos hermanos y ellos no viven aquí, o sea, entonces han ido a los shows, pero... ¿Uno vive en Holanda? Uno vive, así, uno sí se casó con mi ex. No, mi hermana vive en San Francisco y mi hermano vive en Aguascalientes. Y pues también, o sea, como que apoyan el tema de la comedia, ¿no? Pero no están ahí como todo el tiempo en los shows, o sea, tampoco los obligo, ya sabes. Y mis amigos, creo que fue este proceso de que creyeron que era una etapa. Sí, se le va a pasar. O sea, como es una fase, se le va a pasar. Ya que pasó un año y pasaron dos y pasaron tres. Era la chica simpática, ahora es la guapa que quiere el reflector y se le pasará. Se le va a pasar, se le va a pasar. Y no se me pasó, ¿no? Entonces ya que vieron que empecé a salir en... O sea, que ya grabé telehit, que está Distrito Comedia, que me fui aquí, que me fui allá, que... Dijeron, ay, creo que sí se va a quedar en eso. Sí, va en serio, ¿no? Entonces, claro, o sea, como que en etapas fueron yendo a los shows y entonces ya como que empecé a recibir este... Feedback. Feedback de, qué bueno que te pasó esto porque brillas allá arriba. Qué increíble. Y entonces cada vez que me dicen eso digo, llegué a donde tenía que llegar, no importa si me gano un peso, si me gano cien mil, ¿no? No importa si un día logro vivir de esto o solo lo hago para hacer reír a cinco, no me importa. ¿Sabes? O sea, llegué a donde tenía que llegar porque si tú dejas que la vida te ponga donde te tiene que poner, no necesitas hacer mucho. Qué bonito, rezano mucho con eso. Oye, ¿crees el día de hoy, después de seis años de dedicarte a este tema del stand-up, que es un superpoder? Totalmente. ¿Sí? ¿Te ayuda para regatear, para en el viaje, para conectar? Cuéntanos algo. Fíjate que a veces creo que hago comedia involuntaria. A veces, de verdad, o sea... Aquí la gente está riéndose todo el tiempo. A veces me doy cuenta que, por ejemplo, voy al café, o sea, voy por un café, por un café así, ya. Y siempre como que de pronto me doy cuenta que hago el chistín, ¿no? Y que ya uso a todo el... O sea, uso a las cafeterías, a los Ubers, ¿no sabes? Los uso de micrófono abierto todo el tiempo. O sea, como que les empiezo a platicar cosas. Como que empiezas a ver prueba y error ahí. Y empiezo a aventar acá el rematillo y ya veo si se ríe, digo, este chiste sí funciona, este chiste no... O sea, ya ando agarrando a todo el mundo así como de open mic. Y entre comediantes, a veces nos pasa que nos empezamos a platicar cosas. Sí. Y ya nos las platicamos con remates, ¿no? Entonces ya entre nosotros decimos, a mí no me vas a estar utilizando de prueba, fíjate. ¿No? Es... Se vuelve parte de ti. O sea, totalmente se vuelve parte de ti. Pero además hay algo sobre tener el micrófono en el escenario, ¿sabes? O sea, como al final del día tienes que aceptar esa responsabilidad de que tú tienes el micrófono en el escenario. Sí, que tienes el mando que es la guía. Y a mucha gente se le hace muy fácil joder al público. Sí. Y no... O sea, yo no soy... O sea, sí está padre como relacionarte con el público y de pronto ver hasta dónde puedes llegar sin lastimar. Porque tú no sabes si una persona va a salir del show pensando... Sí, sí. Ha habido muchas historias muy fuertes en donde la gente se pasa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que ahí... Y además también lo recomendaría para ligar, amigos. El efecto escenario en el micrófono te vuelve automáticamente sensual. No sé... No sé por qué. Está increíble eso. Oye, y hablando un poco más de cosas serias en el tema de la risa. Nos comentabas, y por lo compartiste y por eso lo pongo en la mesa, que tenías una situación también de ansiedad. ¿Qué onda con eso? ¿Y cómo es que la risa te ha ayudado o no te ayudó para nada? Cuenta un poco. Pues es que creo... Digo, la verdad es que creo que hay un porcentaje de gente en el planeta que vive con ansiedad. Y unos no están diagnosticados, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe que está en ese estado. Para mí es una cosa nueva, ¿no? O sea, la verdad es que yo jamás tuve un ataque de ansiedad. Yo era esa persona horrible que te decía, ¡Esto es tite! Pues no estés, ¿no? O sea... Y ya. Y ya, pues ponte feliz. Ajá, ánimo. O sea, yo sí era de esas personas horrorosas. Hasta que justamente este tema del bypass me trajo la consecuencia de la hipoglucemia, ¿no? O sea, ahora con las modificaciones en el cuerpo se me baja la azúcar de repente. Es claro, cuando se me bajaba la glucosa yo decía, me está llevando diosito, ¿no? Y automáticamente me empezaron a dar ataques de pánico porque yo no sabía lo que me estaba pasando. Claro. Y entonces empecé a desarrollar como todo este cuadro de ansiedad alrededor de... Primero de las hipoglucemias y luego ya solo se quedó como el miedo eterno a... ¿Me voy a morir? ¿No? ¿Me voy a morir en cualquier momento? No sé qué me va a pasar, pero me voy a morir. Bueno, pero ese miedo lo tenemos todos, ¿eh? Exacto, pero como que de pronto llevártelo tan lejos es... Porque a la gente le da pena. Sí. Le da mucha pena de pronto decir... Y creo que los comediantes tienen ese superpoder. Siento que me voy a morir. Hablan de todo de frente. ¿No? O sea, como decirle al señor del camión, así como... Señor, siento que me voy a morir. ¡Béseme! Así. No, no sé. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Al final yo estuve como pasándola muy mal. Me alejé un poco del escenario porque me da miedo salir de mi casa. O sea, no quería ni siquiera cruzar la puerta de mi casa. Dejé de manejar. O sea, pasaron como muchas cosas alrededor de eso. Creo que es importante porque a mucha gente de repente nos pasa. Y no se habla de esto. Sí, no, no. La verdad es que la ansiedad y la depresión son... Pues básicamente son como... Como hay tus ositos de peluche que llevas a todos lados, ¿no? Es como ponerte los tenis muchas veces. También en este país es difícil, ¿eh? Porque te la rifas todos los días. Exacto. Y creo que... Digo, sin afán de hacer aquí una diferencia, pero también creo que en mucha medida las mujeres tenemos más oportunidad como de hablar del tema en nuestros círculos. Y también veo mucho que mis amigos hombres o los hombres con los que yo me relaciono les cuesta mucho más trabajo decir me siento triste, siento que no estoy lográndolo, me siento ansioso. O sea, como que siento que también a la comunidad masculina le cuesta más. Sí, nos cuesta más trabajo, claro. O sea, como compartir este tipo de cosas. Y con los hombres comediantes veo que es como... Como que creo que es igual de difícil, ¿no? Y de alguna manera, pues entre broma y broma la realidad se asoma, ¿no? Sí, claro. Entonces, está este asunto de... ir procesando tu propia ansiedad y tu propia depresión y entonces ir encontrando maneras de comunicarlo de tal forma que alguien, con que una persona al público diga, oye, creo que esto también me está pasando a mí y creo que tiene solución, ¿no? O sea, un poco es invitar a la gente a reflexionar sobre eso sin decirle, esto es serio, ¿eh? O sea, esto es serio y tienes que ir al doctor porque no estás bien. Sí, claro. Que la gente lo procese y lo decida. Pero si puedes lograr eso, una noche, una persona, listo. Bren Vila, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, amigos. Y por último, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en todas las redes sociales como arrobabren.vila, búsquenme en Facebook, sobre todo búsquenme en TikTok porque mi TikTok está muerto y vayan a los shows, por favor, síganme para que vayan a los shows y compartan la risa que tanto usan. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.